Sí, bueno, esta Junta Promotora es la idea de conformar un núcleo interno, el día jueves a las 22 horas en la Casa Radical, vamos a hacer nuestra asamblea de Constitución, promueve la candidatura, la precandidatura a intendente del contador Miguel Aloco, y bueno, ese es el fin fundamental, en lo cierto el partido llame internas para el 10 de abril, y bueno, hay que conformar los núcleos internos de acuerdo a la Carta Orgánica. Bien. ¿Allí en esa reunión del jueves se van a elegir las autoridades ya definitivamente de esta Junta Promotora? Ahí se eligen las autoridades de este núcleo interno, que van a cesar, después de la interna cesan su función, después va este núcleo, hará otra convocatoria de asamblea para elegir ya los candidatos aconsejales que acompañaran al contador Aloco. ¿Cuál es la cita o dónde es la cita para esta reunión, para esta convocatoria? Es en la Casa Radical, el día jueves, este jueves de esta semana, a las 22 horas, bueno, ahí se va a debatir la conformación de este espacio político, que vamos obviamente en la búsqueda de mayor debate, de mayor desarrollo, de mayor inclusión social, en fin, de la búsqueda de algunas cuestiones que estamos perdiendo dentro de la ciudad y creemos que es necesario recuperarla y para ello hemos conformado este grupo, ¿no? ¿Confía el radicalismo en avanzar en el terreno perdido en lo político en los últimos años? Sí, evidentemente ese siempre es el objetivo, es buscar una alternativa superadora de la última elección y en eso se está, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿por qué la figura de Miguel Aloco? Miguel Aloco es una figura, primero, de honestidad aprobada, es un funcionario también de capacidad aprobada dentro del municipio, con una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad de gestión y además también tiene un gran perfil de desempeño, digamos, dentro de la función privada y en la función, digamos, de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de servicio y fundamentalmente también, últimamente, dentro de las actividades, por ejemplo, del centro comercial industrial, en fin, todas esas cuestiones lo han hecho un hombre de una gran capacidad de gestión y, bueno, nos parece que es el hombre indicado para este tiempo de la ciudad de Belville, ¿no? Sí, inicialmente se me designó como apoderado legal para el cumplimiento de los pasos legales previos a la constitución de este núcleo y en esa actividad estamos en este momento. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Bueno, como lo referencia del ingeniero Ramelo, hemos ya comunicado al Comité Central la constitución de este núcleo, estamos suscribiendo las adhesiones para la constitución de núcleo, para lo cual se necesita el 1,5% de afiliados del circuito Belville. Obviamente vamos a superar con creces ese número, pero bueno, invitamos, aprovecho este micrófono para invitar a los correligionarios, a los amigos radicales que crean como nosotros en que la figura del contador Miguel Aloco va a dar el gran cambio que Belville necesita, que suscriban esta adhesión.